Bueno, muy buenos días, nos encontramos acá en la sexta edición de la Copa IFAT de Taekwondo, en el municipio de Lanús, está auspiciada por la Secretaría de Deporte, está organizada por IFAT, está fiscalizada por SID, del maestro Héctor Mengoni, mi nombre es Pablo Ferreira, soy el director de IFAT, en este momento están trabajando y compitiendo los danes, hay alrededor inscripto de 650 participantes aproximadamente, más de 400, 500 personas, la verdad que esto es un éxito, estamos muy contentos por todo esto, es el torneo más importante que tiene el municipio de Lanús, así que bueno, ¿qué más podemos pedir? La verdad que agradecemos a los maestros que estuvieron hoy presentes, hay más de 60 escuelas de todos lados que están hoy acá formando parte de este evento, maestros de primer nivel, hay campeones mundiales, campeones sudamericanos, panamericanos, están haciendo sus últimos entrenamientos para ir a Brasil o ir al selectivo, la verdad que estamos muy contentos por todo el desarrollo, ahora después faltarían los juveniles y adultos en la categoría GUP, y más tarde los infantiles, que hay aproximadamente unos 250 inscriptos, que bueno, en la parte menor de 13 años GUP, lo vamos a manejar de otra manera, al punto va a ser la lucha no continua, así que bueno, estamos súper contentos, estuvimos con una categoría, con chicos con discapacidad, en las diferentes situaciones motoras, así que estamos muy contentos, con los seis chicos con esta categoría y demostrando todo lo que hacen taekwondo con sus profesores en un gran nivel, así que muy contentos. Está el técnico de la Asociación Uruguaya de Taekwondo, hay escuelas importantes también de Uruguay participando, como Gabriel Colina, están más de 60, vuelvo a repetir, instituciones del Gran Buenos Aires, de Santa Fe, de Corrientes, la verdad que es solamente agradecerle por estar, por formar parte de este evento y hacerme sentir tan destacado, y gracias por eso, por estar y participar de este evento, hay gente amiga, muy amiga de más de 25 años de taekwondo, pero bueno, gracias por la difusión, gracias por este evento tan destacado que tenemos, que recién comienza y estamos llegando aproximadamente a la mitad del torneo, pero bueno, nos falta mucho más y gracias a los jueces, primero a los jueces, muy importante, a los maestros que colaboraron para que haya diversidad de jueces y que las votaciones sean bastante considerables, bien organizado el torneo, bueno, felicito a los organizadores que están conmigo, yo tuve una parte administrativa mucho, pero a Georgina Ferreira, a Rodrigo Casal, a Héctor More, a Rodrigo Bersanini, que son los pilares fundamentales para que este torneo esté tan organizado en cada área, todos los jefes de área, los jefes de mesa, la verdad que es todo un show, todo un show, muy contento y esperamos que terminemos el día con un gran nivel de taekwondo, como lo siguen dando los cinturones negros, y en Lanús, obviamente, es el torneo más destacado que tiene el municipio y cada año se va dando un poquito más y gracias a la gente que nos presta un poquitito su atención, que ve nuestro trabajo y quiere colaborar con nosotros y bueno, esta es la mejor manera, perteneciendo, estando y disfrutando de nuestro taekwondo, que amamos el taekwondo ITF y desarrollando de la mejor manera, como estoy viendo instructores, maestros, amigos, compartiendo el taekwondo con gente querida, la verdad que es un agradecimiento enorme a todos, así que bueno, los espero, después seguiremos trabajando, hay más ediciones, pero lo que nos queda son eventos deportivos internos, masivamente invitaciones en la Copa IFAT y la verdad que 650 competidores no es poca cosa para una sexta edición, así que muchísimas gracias a todos, entre competidores y público podemos estar en 1500 personas, así que corazón, estamos sumamente agradecidos, agradecidos a todos, a todos los medios de prensa, gracias a todos, a todos los que nos ayudan, que nos difunden y nada, seguimos trabajando y para terminar el evento de la mejor manera posible. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.